¿Cuánto trajeron sus Biblias? ¿Amen? ¿Trajeron todas sus Biblias? ¿A ver sus Biblias? ¿Amen? Cuando vengamos a la casa del Señor siempre acordémonos de traer, escuchen esto, la palabra del Señor. ¿Amen? La Biblia. No sé que Roberto ahora no tiene una, pero pronto tendrá una. ¿Amen? Pero siempre que vengamos a la casa del Señor, vengamos con la Biblia. Escuchen esto, porque a la casa del Señor se viene a aprender la palabra de Dios. La iglesia no es para que tú te sientas ahí simplemente y escuches a un cura o escuches a un pastor ahí, a que te diga no sé cuántas cosas y tú ni siquiera sabes lo que estás diciendo. A la iglesia se viene a aprender la palabra de Dios. A la iglesia se viene a corroborar lo que dice la palabra de Dios. ¿Amen? A través de un pastor, a través de un ministro, a través de la persona que sea. Así que siempre trae tu Biblia. ¿Amen? Porque esta es la verdad. El hombre no tiene verdad. La verdad es esta. La verdad es la palabra del Señor. ¿Amen? Dice la palabra de Dios que los de Tesalónica eran aplaudidos por el apóstol Pablo, porque dice que ellos de día y de noche, cada vez que había un ministro predicando, siempre estaban confrontando lo que el ministro predicaba con lo que decían las Escrituras. ¿Amen? Y dice que fueron aplaudidos por el apóstol Pablo por esa simple cuestión. Cada vez que tú leas o te enseñes la Biblia, siempre tienes que corroborar qué es lo que dice ahí para que no seas engañado. ¿Amen? Por la palabra del Señor. Así que damos una bienvenida a los hermanos que se conectan a través del medio. Esperamos que la palabra del Señor te sea de bendición grandemente para tu vida, tu familia, tu ministerio, en el nombre de Jesús, igual que las personas que nos ven por acá también. Al igual que todos ustedes, en el nombre maravilloso de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Amen? Entonces, vamos rápidamente para no alargar más lo que el Señor va a traer a nuestras vidas. Vamos a Mateo, el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo, capítulo 25. Capítulo 25. Y me dicen amén cuando estén todos ahí. ¿Tenemos todos Mateo 25? Sí, vamos a empezar a leer a partir del versículo número... Vamos a empezar a leer a partir del versículo número 1 en adelante. Y dice la palabra del Señor así de esta manera. Quiero que mediten en ese texto que dice cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, ¿qué dice? Tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, he aquí, dice aquí viene el esposo, salid y recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y vosotras, dice, y a vosotras y. Más bien, ¿qué dice? A los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban, dicen, a comprar vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, señor, señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo, de cierto, os digo, no las conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en la que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Entonces, basado en estos trece versículos que acabamos de leer, amados hermanos del Señor. Escuchen esto, esta parábola del Señor, esta parábola del Señor, tiene que ver con la preparación de nuestras vidas. Amén. No fue, no fue, señor. No fue, escuchen esto, no fue que no fueron elegidas. Fueron elegidas. Fueron vírgenes. Amén. Que esperaron al esposo. Pero, a causa que dice el versículo 2, hombre, versículo 2. A causa de la insensatez. Ellas, cuando fueron elegidas, se les dio una lámpara y se les dio aceite. Amén. Y las otras, también se les dieron lámpara. A cinco se les dio lámpara y aceite. Y a las otras se les dio lámparas, pero ellas tomaron más aceite. Para cuando se acabara el aceite, en caso de que tuvieran que esperar más, tener suficiente para seguir esperando. Eso es paciencia. Amén. Las otras, por su insensatez, no tuvieron paciencia, no tomaron de más. Y cuando el esposo venía, cuando el esposo vino, es aquí a la medianoche, se levantó una voz. Y dijo, ahí viene el esposo. Se levantaron diciendo, ay, mi madre. Se nos apaga la lámpara. Y le pidieron a las cinco, danos de ustedes. Y las otras dijeron, para que no nos falte a nosotras, vayan. Vayan y pidan, vayan y compren a los que venden aceite, para que no nos falte a nosotras. Dice que mientras ellas iban, vino el esposo, entraron las cinco prudentes, y las otras cinco se quedaron. Y dijo, de cierto os digo, nunca las conocí o no las conozco. Y se quedaron. Amén. Ay, Señor. Señor. Gracias, Señor. Bendito sea el Señor. Eso que hay que cambiar, hay que cambiar ya el micrófono ese, yo creo que, ¿verdad? Pero bueno. ¿Entendieron eso, hermanos míos? Escuchen esto. Esta parábola nos quiere decir acerca de la preparación de nuestras vidas, como cristianos, como hijos de Dios. Tenemos que prepararnos. Tenemos que buscar más de lo que se nos fue dado en un principio. ¿Sabes por qué? Porque si no buscamos, escuchen esto, si no buscamos, número uno nos puede pasar que nos engañen. Jesucristo dijo, mirad que nadie nos engañe. Nos engañan, caemos en el error, caemos en la mentira, caemos en la desobediencia, caemos en muchas cosas que no son de agrado a Dios. ¿Amén? Y por ende, nuestra lámpara se va apagando. Poquito a poco se va apagando. Y parece que está encendida, pero se está apagando porque no hay suficiente aceite. Fíjate que ellas vieron que les faltaba aceite. Y rondano de la de ustedes, para que no nos falte. ¿Amén? Entonces, basado en esta parábola, quiero que ustedes entiendan lo que significa la palabra prudencia, para que entiendas lo que el Señor nos va a enseñar hoy. ¿Amén? Porque vamos a hablar acerca de la verdad. Y para empezar, por ejemplo, mi amor, ¿qué significa la palabra verdad? ¿Qué es verdad? Sí. Ok, ¿verdad Jesús? Marisa, ¿qué es verdad? ¿Eh? Jesús. ¿Qué es verdad, mi hermano? Algo real. ¿Qué es verdad? La palabra. ¿Qué es verdad? La palabra. ¿Qué es verdad? El que no miente es verdad. Ok. ¿Sí, porque es verdad? Algo que es verdadero. ¿Qué es verdad? Algo que es verdadero. Sonríe, Dios te ama. Entonces, para que entiendas, escucha esto, para que entiendas entonces qué es verdad, vamos a entender qué significa la palabra prudencia. ¿Amén? Prudencia. Como número uno, es la capacidad, escuchen esto, es la capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos, actitudes sobre los riesgos que trae algo que puedas hacer. Entonces, ¿qué fueron las cinco vírgenes prudentes? Tenían la capacidad, tuvieron la capacidad de prevenir que el esposo se iba a demorar. Por ende, tomaron, ¿qué? Aceite de más. Por si en el camino me falta, poder seguir teniendo. ¿Amén? Por si se demora el esposo, mejor. Por si se demora el esposo, poder seguir teniendo aceite. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo natural del siglo XXI ahora, vamos a verlo así. Si yo sé que tengo que estar en un lugar, a una hora en específico, voy a ponerle a las tres, vamos a verlo así, como la iglesia. A las tres yo tengo que estar acá, y yo vivo lejos, ¿a qué hora tengo que salir de mi casa? Con tiempo suficiente, previniendo de que me suceda algo en el camino. ¿Eso qué es? Prudencia. ¿Qué fue lo que hicieron las cinco vírgenes prudentes? Tomaron aceite extra. Por si el esposo se demoraba. ¿Cuánto dicen amén? ¿Qué es eso? Tener el control del tiempo. ¿Qué es eso? Tener la capacidad de pensar de que algo puede pasar en el camino. ¿Amén? Eso significa la palabra prudencia. Prevenir riesgos de algo que pueda pasar. Número dos. Prudencia lo que significa es adecuar o modificar la conducta para no recibir, escucha esto, para no recibir o producir acciones innecesarias. Eso es lo que significa la palabra prudencia. Adecuar o modificar algo, la conducta de algo o alguien para no recibir o producir acciones insensatas o innecesarias. ¿Entendieron eso? ¿Qué cosa es una acción innecesaria? Ahora, yo poder modificar mi tiempo para no producir que yo llegue a un lugar tarde. Vamos a verlo así de esta manera. Eso es modificar. Eso significa prudencia. Yo modifico mi tiempo para no producir algo innecesario. ¿Qué cosa es innecesario? Por ejemplo, si a ti te dicen que tienes que estar en un appointment a las tres y media de la tarde o a las cuatro de la tarde y tú no te planificas para llegar a esa hora o antes, usted produce un tiempo innecesario. ¿Por qué era innecesario que tú llegaras tarde? Pero era necesario que llegaras temprano. ¿Cuánto dicen amén? Eso es lo que significa la palabra prudencia. Una persona que modifica su tiempo para no producir acciones innecesarias. Y número tres, te voy a dar tres nada más. Y número tres, lo que significa es una virtud que consiste en distinguir o discernir lo que está bien de lo que está mal. La palabra prudencia es la virtud que consiste en distinguir o discernir lo que está bien de lo que está mal. Ahora, si yo le hago una pregunta a todos ustedes, ¿qué es lo que ustedes creen que está bien o qué es lo que ustedes creen que está mal? ¿Cuántos me responderían? Cuando hoy en día, en este siglo que estamos viviendo, ya no se sabe ni lo que está bien ni lo que está mal, si no es que tú conoces la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque a lo bueno hoy en día le llaman malo. Y a lo malo hoy en día le llaman bueno. ¿Amén? Y eso es no hoy en día, hace tiempo existe eso. Que a lo bueno le quieren llamar malo. Y a lo malo le quieren llamar bueno. Entonces, para que entiendas, por eso el Señor me puso en mi corazón, abrí con esta parábola porque el versículo 13 dice, velad pues, porque no sabéis a la hora que ha de venir el Hijo del Hombre. Hay muchas personas que esperan a portarse bien cuando lo están mirando, nada más. Entonces están acá. Cuando lo miran se porta bien, pero cuando está a escondidas o está solo, no es lo que es en frente de otras personas. Eso es vivir en apariencias. Estas cinco vírgenes insensatas, vivieron de apariencias porque vivieron solamente de lo que se les dio. Pero no buscaron de más. ¿Amén? ¿Y qué cosa es lo que significa la palabra insensatez? Todo lo contrario a lo que escribiste ahora. La palabra insensatez es todo lo contrario a lo que escribiste ahora. Y dice la Biblia que Dios no se complace de la insensatez. ¿Ustedes creen que Dios se complace de estas cinco vírgenes? No, ¿verdad? No se complaceó. ¿Por qué qué? No les dio entrada. Porque vino el esposo, recibió a cinco, cerró la puerta. Cuando vinieron, Señor, ábrenos la puerta. El Señor dijo, no las conozco. ¿Amén? Entonces, ¿qué peligro es que nosotros seamos insensatos? Pero qué bendición más grande es ser prudente. ¿Sí o no? ¿Amén? Qué lindo. Entonces, basado en esto, escucha esto, vamos a ver qué significa la palabra verdad o qué es lo que el Señor demanda y quiere de nosotros. ¿Qué es verdad para Dios? Le pregunté a ustedes, ¿qué es verdad? Uno dijeron la palabra, otro dijeron Jesús, otro dijeron algunas cosas, algo que es verdadero, cosa que está bien, pero vamos a ver qué es verdad. Vamos a el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Capítulo 18. Versículo Marixa, del 37 al 38. Le dijo entonces Pilato, luego, eres tú rey, respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Paro, un momentico, Jesús dice, escucha esto, escuchen bien, escuchen bien, Jesús dijo, para esto yo he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad, escucha esto, para testificar de la verdad, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz, aquí te quiero hacer una pausa, escuchen esto, el hombre allá afuera que no conoce a Jesús, que no ha conocido a Jesús, tiene muchos conceptos, tiene muchas ideas, tiene muchos pensamientos, tiene mucha filosofía, tiene muchos valores, morales quizás, escuchen esto, ustedes creen que son verdad, para ellos es una verdad, pero no para Jesús, no para Dios, ¿por qué? porque el versículo final, al final del versículo dice, todo el que es de la verdad, oye mi voz, entonces hasta tanto, no se escuche bien la voz de Jesús, cualquier cosa que tú hagas, o digas en tu vida, según para ti sea verdad, para Dios no es verdad, están acá, versículo 38 Marisa, le dijo Pilato, que es la verdad, y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos, y les dijo, yo no hallo en él ningún delito, escucha esto, después, que Jesús le dice esto, Pilato le pregunta, y le dice, que es la verdad, ustedes creen, que Pilato era un ignorante, Pilato no era un ignorante, para tú llegar a ser prefecto, para tú llegar a ser gobernador, en aquel tiempo, tenías que ser una persona estudiada, tenías que ser una persona, que haya pasado por el ejército, tenías que ser una persona, quizás culta, tener mucho conocimiento, de muchas cosas, era un soldado romano, era un jefe, era un general, y Pilato le dice, que es la verdad, en algún momento de mi vida, yo me pregunté, que es la verdad, en algún momento de mi vida, me pregunté, para que yo nací, para que yo estoy aquí, pues sabes por qué, porque el hombre, que no tiene la vida de Jesús, no sabe, la realidad de su verdad, no entiende, la realidad de la vida, y cuando viene un hombre, simple como Jesús vino, y le dijo, yo para esto vine al mundo, para testificar de la verdad, el que oye mi voz, es la verdad, y Jesús, Pilato confundido, le dice, que es la verdad, y esa pregunta, en algún momento, quizás no las hemos hecho todos, que es la verdad, en este mundo, ya no sé ni que creer, hay hombres que no creen, ni en ellos mismos, porque no conocen la verdad, hasta que tú no conoces la verdad, no te empiezas a conocer a ti mismo, hasta que no conoces la verdad, no empiezas a conocer a Dios, hasta que no conoces la verdad, no empiezas a entender el carácter de las escrituras, estamos acá, entonces, que es, basado en la pregunta que le hace Pilato, yo le pregunto a ustedes, que es verdad, que es la verdad, número uno, la verdad, es una persona que testifica de algo, o de alguien, que dijo Jesús, para esto yo he venido al mundo, para dar testimonio, de la verdad, entonces, entonces la verdad, es una persona, que testifica de algo, o testifica de alguien, y Jesús dijo, el que oye mi voz, ese, es de la verdad, hasta tanto, hasta tanto, tú encuentras a un hombre, que oye la voz de Jesús, nada de lo que diga por su boca, es verdad, por eso te digo, no confíes nunca en un hombre, que no está sujeto a la voluntad de Dios, nunca escuches el testimonio, o el consejo de un hombre, que no está sujeto a la voluntad de Dios, porque él no está hablando verdad, él no sabe que es la verdad, amén, número dos, que es verdad, la verdad es una persona, porque sin una persona, no puede haber testimonio de la verdad, en el antiguo testamento dijo, por el testimonio de Dios, de dos, escucha esto, por el testimonio de dos, se hace verdadero, un juicio, porque ustedes creen, que un juicio, tiene que haber, un abogado, tiene que haber un juez, tiene que haber un testigo, porque la verdad, es una persona, Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús les dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí, que dijo Jesús, yo soy el camino, soy la verdad, entonces, que es la verdad, la verdad, es una persona, la verdad, solamente la tiene Jesús, la verdad, no la tiene el mundo, la verdad, no la tiene el gobierno, la verdad, no la tienen los presidentes, la verdad, no la tiene ninguna institución, en esta tierra, la verdad, la tiene solamente Jesús, tú quieres saber, que es la verdad, Jesús es la verdad, Jesús es la solución, a tus problemas, cuando tú descubres la verdad, entonces que empiezas a descubrir, entonces que empiezas a entender, que todo en esta vida, tiene solución, entonces empiezas a entender, que todo en esta vida, tiene fe, tiene esperanza, porque Él es la verdad, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, cuando dicen amén, número 3, que es la verdad, la verdad, es el nivel más alto, escuché esto, de una realidad absoluta, la verdad no es relativa, los agnósticos, los incrédulos, creen que la verdad, es relativa, la verdad no puede ser relativa, bajo ningún concepto, la verdad, es relativa, la verdad no puede ser relativa, la verdad es absoluta, amén, cuando ustedes han visto, que la verdad, tenga un porciento de mentira, si la verdad, tiene un porciento de mentira, entonces no es verdad, no es pura, cuando dicen amén, entonces la verdad, que es la verdad, la verdad es el nivel, más alto, de una realidad absoluta, entonces, que es la verdad, la verdad para ti, se convierte en verdad, cuando tú conoces, quien tú eres, cuando tú conoces a Dios, cuando conoces a Jesús, entonces empiezas a conocer, la verdad, cuando dicen amén, número tres, que es la verdad, el número cuatro, perdón, la verdad, escucha esto, es, Juan capítulo 16, versículo 13, que es la verdad, Juan capítulo 16, versículo 13, pero cuando venga, el espíritu de verdad, para un momentico, cuando venga que, el espíritu, de verdad, él los guiará que, a toda la verdad, él los guiará, a toda la verdad, entonces, que es lo que hace, el espíritu santo, que es lo que hace, el espíritu de verdad, guiarnos a que, a toda la verdad, por ende, que es la verdad, la verdad, es espíritu y es vida, las palabras, que yo os he hablado, Jesús dijo, son espíritu, y son vida, entonces, la verdad, no es, no es una realidad, como tú la ves, esto quizás, para ti, para mí, a los ojos humanos, es una verdad, porque es de madera, es de un color camelita, y es una silla, para sentarse, eso es una realidad, a los ojos humanos, eso es una verdad, pero la verdad, que tú y yo necesitamos, no es esta, la verdad, que tú y yo necesitamos, es conocer, quién es nuestro creador, quién es Jesucristo, quién es el Señor, quién es el Espíritu Santo, porque hasta en tanto, tú no conozcas eso, nunca te vas a conocer, a ti mismo, estamos acá, por eso Jesús dijo, cuando el Espíritu, de verdad venga, Él los guiará, a toda la verdad, número cinco, que es la verdad, la verdad, es la palabra de Dios, todo lo que no se mueva, por la palabra de Dios, no se mueve en verdad, se mueve en mentira, amén, Juan capítulo 17, versículo 17, santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad, que dice, santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad, entonces, que es verdad, la palabra de Dios, cualquier cosa, que no tenga que ver, con la palabra de Dios, no es verdad, estamos acá, la vida de un creyente, la vida de un cristiano, la vida de un hijo de Dios, tiene que ser regida, por la palabra de Dios, la palabra desde Génesis, hasta Apocalipsis, es un río, inagotable, de vida, bendición, conocimiento, para toda la vida, aunque dure 130, 150 años, en esta tierra, es algo que nunca vas a llegar a conocer, porque todos los días, te dice, algo nuevo, estamos acá, porque es fuente, de vida, la palabra de Dios, el cristiano, se conforma, con la palabra, de Dios, amén, el hecho, de que nos diga, algo nuevo, todos los días, no quiere decir, que ella se cambie, ella no se cambia, ella es la misma, ella dice lo mismo, todos los días, pero a causa, de que son espíritus, son vida, nos dice algo, todos los días, la palabra de Dios, amén, uno lee la Biblia, hoy, y la vuelves, a leer mañana, y siempre, aunque leas lo mismo, todos los días, es una bendición, que corre por dentro de ti, cuando dice el amén, eso, es la verdad, entonces, la pregunta, que tuviéramos que hacernos es, por qué Pilato, le pregunta a Jesús, si Pilato, no era un ignorante, Pilato era un hombre, le digo, que es verdad, por qué Pilato, por qué tuviéramos que hacernos, esa pregunta, escucha esto, el hombre sin Cristo, no sabe, que es verdad, el hombre, sin el Señor, no sabe, que es verdad, Juan, capítulo 8, versículo 12, otra vez, Jesús, les habló diciendo, yo soy, la luz, del mundo, el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz, de la vida, cuando dice el amén, amén, lindo, que es verdad, la verdad, la verdad es una vida, la verdad es la vida de Cristo, que pueda vivir en tu vida, eso es verdad, el apóstol Pablo dijo, de ahora, en adelante, nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo, las marcas de Cristo, que es eso, verdad, cualquiera que no tenga esto, no tiene la verdad, los hombres no tienen la verdad, si no tienen a Cristo, el hombre allá afuera, hoy en día, a todo, le quiere llamar, a todo lo malo, le quiere llamar bueno, quieren aprobar la ley, de fumar marihuana, aquí en la Florida, yo espero que eso no pase acá, en otros estados, ha pasado, el matrimonio, entre un hombre, y un hombre, hoy le dicen que eso es normal, entre una mujer y una mujer, le dicen que es normal, entre una mujer y un perro, le dicen que eso es normal, entonces, ¿en dónde quedó la verdad? ¿en dónde está la verdad? no sé si me están entendiendo, lo que estamos hablando, ¿dónde quedó la verdad? ¿dónde está la verdad? la iglesia, fue constituida, para testificar, de la verdad, cualquiera que no testifique, de la verdad, en su vida, habrá un porciento de mentiras, por eso es importante, no tener miedo, testificar de la verdad, por eso es importante, ser valiente, y testificar de Jesucristo, por eso es que la iglesia, tiene que ser valiente, y testificar de Jesucristo, porque él es la verdad, él es el camino, por eso es que el mundo, allá afuera hoy en día, le llama al cristianismo, homofóbicos, le dicen extremistas, porque quieren tapar la verdad, quieren tapar el sol, con un dedo, y ellos no saben, que el sol está allá arriba, pero ellos están aquí abajo, ¿cuánto dicen amén? vamos a ver un ejemplo, Isaías capítulo 5, versículo 20 al 25, Marisa, el hombre sin Dios, el hombre sin Cristo, vamos a verlo de cierta manera, siempre se ha buscado canales, de justificación, siempre se ha buscado canales, de fe, canales de realidades, canales para crearse en su vida, una verdad, amén, y a lo bueno, le han llamado malo, y a lo malo, le han llamado bueno, y vamos a ver, para Dios, escucha esto, que es eso, vamos a ver, cuál es el concepto, que tiene Dios, de eso, Marisa, hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo, hay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes, delante de sí mismos, hay de los que son valientes, para beber vino, y hombres fuertes, para mezclar bebida, los que justifican al impío, mediante cohecho, y al justo quitan su derecho, por tanto, como la lengua del fuego, que consume el rastrojo, y la llama, y la llama devora la paja, así será su raíz, como podredumbre, y su flor se desvanecerá, como polvo, porque desecharon, la ley de Jehová, de los ejércitos, y abominaron, la palabra del santo de Israel, entendieron eso, entonces miren el concepto, que tiene Dios, acerca de los hombres, en esta tierra, acerca de los presidentes, acerca de los gobernantes, acerca del hombre, que no conoce a Dios, que a lo bueno, le quiere llamar malo, y a lo malo, le quiere llamar bueno, a los que, a los que promueven, el aborto, que es eso, a lo malo, le quieren llamar normal, le quieren llamar bueno, a un matrimonio, entre un hombre y un hombre, le quieren llamar bueno, y Dios dice, hay, hay, de a los que, a lo bueno, le llaman malo, y a lo malo, le quieren llamar bueno, hay de estas personas, porque han desechado, la palabra, de Dios, ustedes saben, que los Estados Unidos, fue constituido, bajo la ley, cristiana, la constitución, de los Estados Unidos, fue sacada, de la Biblia, hubieron, dos naciones, escucha esto, las únicas, dos naciones, que han sido constituidas, por la palabra de Dios, una, por Israel, y la segunda, Estados Unidos, cuando dicen amén, y hoy en día, escuchen esto hermanos míos, yo no estoy hablando, del gobierno, no estoy hablando, de política, estoy hablando, de la palabra de Dios, amén, hoy en día, no solamente el gobierno, sino también, escuchen esto, también, escuchen esto, los hombres, que no conocen a Dios, le quieren llamar bueno, a lo malo, y a lo malo, le quieren llamar bueno, hay amigos de nosotros, personas, de nosotros, que tienen estos conceptos, que a lo malo, le llaman bueno, y a lo bueno, le llaman malo, o le llaman normal, eso no es así hermanos míos, no conocen a Dios, escuchen esto, eso, delante de Dios, es insensatez, insensatez, amén, estamos acá, es ser igual, que las vírgenes, para ellas, quizás, fue normal, no tomar aceite extra, fueron insensatas, delante de Dios, por ende, no tuvieron que, no se provieron, de la verdad, que es el aceite, el aceite representa, al Espíritu Santo, estamos acá, amén, hoy en día, el hombre, tiene muchos conceptos, tiene muchas ideas, a lo bueno, le llaman malo, y a lo malo, le llaman bueno, eso no es verdad, hermanos míos, la verdad, solamente se encuentra, en Jesucristo, cuando usted, verdaderamente, le abre las puertas, o le ha abierto las puertas, de su corazón, a Jesucristo, es que tú empiezas, a conocer la verdad, porque Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad, os hará libre, si elijo, os libertare, seréis verdaderamente libre, el hombre que no ha sido libertado, por el hijo de Dios, el hombre que no ha sido libertado, por la verdad, todavía está en tinieblas, todavía vive y mora en tinieblas, por ende, no hay verdad ninguna, en su vida, estamos acá, vamos a ver un ejemplo, de lo que exhorta, el apóstol Pablo a Timoteo, en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 8, hermanos míos, estoy cansado de ver, estoy cansado de ver, mucho, ayer, tuve la experiencia, tuve la oportunidad de ver, como predicadores, se paran, en frente de una iglesia, en frente de una congregación, te hablan de un versículo bíblico, te hablan quizás, de 3, 4, 5 versículos bíblicos, y te quieren predicar eso, como si fuera una realidad, y cuando tú entiendes la palabra, cuando tú has entendido, la palabra de Dios, el evangelio de Cristo, como está escrita la palabra de Dios, usted se da cuenta, de que todo lo que está diciendo, es mentira, y parece que está diciendo verdad, porque está predicando de la palabra, y tú dices, ¿cómo es posible? son neófitos, y son ministros que están aquí, que tienen 42, 50 años, y están parados aquí, están predicando, puras filosofías, puro engaño, puro cuento, sobre naturalismo, poder, esto, lo otro, entonces, le llaman a los demás, que están predicando, el evangelio puro, le llaman naturales, le dicen naturales, le dicen que hemos naturalizado, la iglesia, no sé si van a entender, me desvié un poquito, pero vamos a volver a entrar, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 8, Marixa, también debes saber esto, que en los postreros días, vendrán tiempos, y peligrosos, porque habrá hombres, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, aborrecedores de qué, de lo bueno, que a lo bueno, le quieren llamar malo, y a lo malo, le quieren llamar bueno, el apóstol Pablo, está advirtiendo a Timoteo, de que iban a venir algunos tiempos, escucha esto, para afuera de la iglesia, y para adentro de la iglesia, tiempos, donde todas estas clases de personas, se iban a encontrar, tanto afuera, como dentro de la iglesia, dice, donde nos quedamos, en el 3, dice, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios, que tendrán apariencia, de piedad, escucha esto, mire para que ustedes entiendan, son todas estas cosas, y dice el apóstol Pablo, tendrán apariencia, de piedad, que cosa es tener la apariencia, de piedad, tener la apariencia, de tener la verdad, miren esto, tener la apariencia, de tener la verdad, pero que dice, de piedad, pero negarán la eficacia, de ella, que dice, a estos, evita, entonces, que te quiero decir, que todas estas personas, escuchen esto, como único, tú y yo, las podemos conocer, es cuando tú, conoces la verdad, cuando tú, no conoces la verdad, todas estas personas, tú no las puedes conocer, las tienes a tu lado, las tienes en la iglesia, las tienes afuera, y no las conoces, porque no conoces la verdad, como único, te das cuenta, quién es esta persona, es conociendo la verdad, estás acá, entonces dice, a estas personas, evítalas, ten cuidado, con estas personas, amén, estamos acá, la verdad, no se puede comprometer, cuando el, cuando el israelita, cuando el judío, comprometió, la palabra de Dios, la gloria de Dios, se levantó de Israel, eso significa, y cabú, en hebreo, la gloria de Dios, se fue, la presencia de Dios, se fue, y si la presencia de Dios, se va de un hombre, por no predicar la verdad, o comprometer la verdad, a causa de otras personas, usted podrá estar predicando, y hablar cosas correctas, pero la presencia de Dios, no está contigo, ni el poder de Dios, está contigo, cuando te dicen amén, podrás decir, las cosas correctas, podrás confesar, de las cosas correctas, pero lo que te está diciendo, es mentira, porque ya no está aprobado, por Dios, cuando te dicen amén, o sea, hasta que conoces la verdad, es que somos libres, de todas estas cosas, cuantos están acá, aprendamos cada día, hermanos míos, y si hay una cosa, que hago yo, y se los digo, en público, para que tomen ejemplo, es lo siguiente, si hay una cosa, que me pregunto, todos los días yo, delante de Dios, es Señor, aparta de mí el error, aparta de mí, el engaño y la mentira, yo no quiero predicar el error, el engaño y la mentira, yo no fui llamado a eso, cuantos están acá, amén, el hombre, yo no tengo la verdad, la verdad, la tiene la presencia, del Espíritu Santo, la verdad, la tiene la palabra, la verdad, solamente la tiene Jesús, mis conceptos, y mis ideas, son del mundo, pero no son de Dios, cuantos dicen amén, amén, me puso peligroso, gloria a Dios, sigue leyendo Marisa, porque de estos son los que se meten en las casas, y llevan cautiva a las mujeres cargadas de pecados, ahora para un momentico, ahora quiero que entiendan, el ejemplo que está usando Pablo, para que entienda, escuchen esto, quienes son estas personas, amén, quienes son estas mujeres, estas mujeres no se está refiriendo a una mujer, se está refiriendo a todos aquellos, son tan simples como una mujer cargada de pecado, sigue leyendo Marisa, arrastradas por diversas, por diversas costupiscencias, estas siempre están aprendiendo, y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, estas siempre están aprendiendo, y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, que te quiero decir con esto, escucha esto, que hay personas que siempre están aprendiendo, siempre están estudiando la palabra de Dios, siempre están tirados de rodillas, siempre están confesando que son cristianos, van a la iglesia, dicen esto, dicen aquello, dicen lo otro, pero nunca han llegado al conocimiento de la verdad, entonces de que sirve hablar muchas cosas, decir muchas cosas, decir que eres un ministro, decir que eres un cristiano, decir que hasta eres un hijo de Dios, y nunca tienen el conocimiento de la verdad, porque mira lo dice ahí, siempre están estudiando, siempre están aprendiendo, y nunca han llegado al conocimiento de la verdad, ¿a causa de qué? a causa de la mentira, a causa del error, amén, predicar la palabra de Dios, falsamente, sin discernirla, sin entender lo que estás predicando, es predicar mentira hermanos míos, y usted puede ser llevado por ese error, por esa mentira, por ese engaño, ya estas cosas hoy no se predican en la iglesia, ya hoy lo que se predican es poder, sobrenaturalismo, se predica bendición, se predica Dios te va a abrir una puerta, se predica Dios aquí, y se predica, pero no se predica de estas cosas, no se predica del pecado, no se predica del error, de la mentira, del engaño, no se predica de la falsedad, no se predica del real contexto, de lo que dice la Biblia, no se predica de esas cosas hoy en día, se predica de que Dios te ha ungido, para correr más rápido que los caballos de acá, eso fue lo que escuché anoche, se predica que Dios te ha ungido, para tener más fuerza que Sansón, para matarla, si siento no se cuanto, con dos quijadas de burro, se predica de que vas a coger esto, y lo vas a tumbar así, que tú eres fuerte, que eres, se predica de esas cosas, eres superman, se predica que eres superman, pero no se predica de la verdad de Cristo, no se predica del conocimiento verdadero, de la palabra, no se predica de esas cosas, no se predica, ya eres cristiano, tengo la iglesia llena, tener la iglesia llena, es tener cuatro mil dólares a la semana, eso es lo que quieren los predicadores, eso son todas estas gentes, a los que Pablo le está advirtiendo a Timoteo, porque fíjate que le advierte y dice, no están afuera, están adentro, ten cuidado con ellos, evítalos, no les den ni lugar en la iglesia, están acá, estamos viviendo un tiempo hermanos míos, parecido al que vivió Jesús, Jesús vino predicando una verdad, y que le hicieron, lo lincharon, lo mataron, era necesario que pasara, pero así nos pasa a nosotros hoy en día, y a esto es a lo que nos ha llamado Dios, a nosotros como ministerio, a enderezar muchas cosas, que están dentro de la iglesia, muy mal, hermanos míos, tenemos que predicar la verdad, no hay una bendición más grande en la iglesia, que predicar la verdad, cuántos están acá, cuántos dicen amén, hasta que no conocemos la verdad, no aprendemos a conocer cuál es la verdad, por ende estamos mal, sigue leyendo Marisa, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe, ahora mira como el apóstol Pablo, le termina el ejemplo a Timoteo, dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, quiénes eran estas personas, eran unos ministros en el tiempo de Moisés, pero dice que resistieron a quién, a Moisés, quién tenía la verdad en aquel entonces, la tenía Moisés, a quién le fue dado los mandamientos, a Moisés, entonces a quién resistieron, a Moisés, por ende resistieron a quién, a Dios, el que resiste a Jesucristo, y resiste a la verdad, está frito, como un pollo, cuando dicen amén, esto es una verdad hermanos míos, que se va a manifestar dentro de poco, esto es una verdad que se va a manifestar dentro de poco, que el Señor te arrependa, ¿cuántos están acá? amén, ¿están aprendiendo algo ustedes? peligroso me puse ahí, pero aprendieron algo, amén, bendito sea el Señor, dice, así como resistieron a Moisés, dice, a ti, así también, estos resisten a qué, a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobados, en cuanto a qué, qué cosa es la palabra reprobados, o no pasaste el examen, en cuanto a qué, a la fe, vive Jehová, vive el Señor Jesucristo, yo me puedo sentar, con cualquiera, y decirle, vamos a hablar de la palabra de Dios, a ver si lo que tú me estás predicando es verdad, y yo le voy a mostrar con la palabra de Dios, que es un mentiroso, escuchen esto hermanos míos, esto es una realidad, esto fue lo que hizo Jesucristo, Jesucristo le dijo, ustedes son unos mentirosos, a los fariseos, que tenían un conocimiento terrible, y hoy en día, esto se ve, hermanos míos, se está viendo en la iglesia hoy en día, yo creo que me desvíe un poco, ¿qué es la verdad? Jesucristo, ¿qué es la verdad? cuando tú conoces la verdad, tu vida, tu persona, misma, se vuelve una realidad para ti, cuando usted conoce la verdad, tu vida, tu persona, se vuelve una realidad para ti, tú te vuelves real, te vuelves, porque antes eres como irreal, como que no existes, Dios se hace una realidad para ti, ya no es un Dios sobrenatural, como dicen las gentes, es un Dios real, es un Dios que está contigo, es un Dios que está en tu casa, es un Dios que se mueve contigo naturalmente, ¿cuánto dicen amén? la palabra natural, es algo que es real, es algo que es evidente, ¿están acá? ¿amén? cuando conoces la verdad, escucha esto, cuando conoces la verdad, conoces a Dios, y empiezas a conocerte a ti mismo, lo dije ya, cuando conoces la verdad, entiendes, escucha esto, entiendes, que hay algo más dentro de ti mismo, que no solamente tú, eres tú y alguien más, dentro de ti, cuando conoces la verdad, tú conoces, y sabes, que todo en esta tierra, tiene solución, porque dice la Biblia, para los hombres, las cosas no tienen solución, ¿qué dice la Biblia? para los hombres, todo es imposible, más para Dios, ¿qué dice? todo es posible, entonces, cuando tú conoces la verdad, que es Dios, que es Jesucristo, entonces, tú sabes, que todo, tiene solución, ¿cuánto dicen amén? hasta la muerte, tiene solución, porque la gente dice, la muerte, es lo único que no tiene solución, mentira, porque cuando yo muera, no me voy a morir, voy a seguir viviendo, eso dijo, que creen en mí, como dice la escritura, dice, aunque estés muerto, vivirás, entonces, la gente que dice, que lo único que no tiene solución, es la muerte, eso es mentira, para Dios, porque aunque estés muerto, vivirás, eso es conocer la verdad, qué lindo, ya estamos terminando, no se frustren, ¿cuál es el objetivo, del error y el engaño? escuchen esto, ¿cuál es el objetivo, del error y el engaño? escuchen esto, número uno, no permite, que conozcas, la realidad, de la verdad, porque tú puedes conocer una verdad, pero no conocer la realidad, de esa verdad, ¿cuánto dicen amén? entonces, el error, y el engaño, no permite, que tú conozcas, la realidad, de esa verdad, como número uno, como número dos, el error y el engaño, lo que hacen es atrasar tu vida, espiritual, cuando tú ves a una persona, que tiene un evangelio errado, y mentiroso, usted póngale el sello, esa persona, no ha crecido espiritualmente, esa persona está estancada espiritualmente, ¿cuánto dicen amén? estamos acá, ¿cuál es la voluntad de Dios? a través de la verdad, que tú crezcas, la verdad, es la única, que te hace crecer, Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad, os hará libre, entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios, a través de la verdad? que tú crezcas, cuando veas una persona, que no crece, cuando veas una persona, estancada, porque la Biblia dice, que, el Espíritu Santo, fue dado a nuestras vidas, para perfeccionarnos, porque dice la Biblia, que el que comenzó en ti, la buena obra, la terminará, hasta el día de Jesucristo, el que comienza una obra, no la para, el único que la para, eres tú, por tu insensatez, por no dejarte enseñar, por no dejarte guiar, por no abrirte a la verdad, de Jesucristo, eres tú el único, que la puedes parar, porque empezaste a creer, en errores, en engaños, y en mentiras, te detuviste en el tiempo, ¿cuánto dicen amén? por ende, mira, vas para atrás, no es ni que te quedas estancado, empiezas a retroceder, 100 años para atrás, ¿cuánto dicen amén? estamos acá, Efesios, capítulo 4, tú fuiste constituido, hijo de Dios, tú fuiste constituido, cristiano, usted ha creído, en el Señor, para crecer, el Señor, constituyó, primeramente, a profetas, luego constituyó, a los apóstoles, y de esos apóstoles, constituyeron, evangelistas, pastores, y maestros, en la iglesia, para, perfeccionar, a los santos, de la iglesia, la palabra perfeccionar, que aparece, para ese momento, es madurar, y llegar, a que una persona, sea, prudente, y deje de ser insensato, para que entienda, para conectárselo, con lo que le empezamos a leer, al principio, amén, dice que los apóstoles, vamos a leer, Efesios, Efesios, capítulo 4, versículo 10, yo lo voy a leer Marisa, oye, versículo 10, dice, el que descendió, es el mismo, que también subió, por encima, de todos los cielos, para llenarlo, todo, quiero, que entiendas, lo que te voy a decir, ahora un momentico, que voy a hacer una pausa acá, el que descendió del cielo, quien es este, Jesús, el que descendió del cielo, dice, es el mismo, que subió también al cielo, y para que subió, para que, para llenarlo, entonces, quiere decir, que cuando Jesús está, en nuestros corazones, que es lo que hace, llenarlo, todo, porque el apóstol Pablo, dice, así como Dios mandó, en el principio, que se hiciera la luz, y se hizo la luz, así hace Jesucristo, en nuestros corazones, y alumbra, quiere decir, que cuando Jesús, está en nuestras vidas, en nuestros corazones, a usted no le falta nada, por eso es que el apóstol Pablo, decía, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, cuando él suplirá, todo lo que necesito, de acuerdo a sus riquezas, en gloria, por el hombre, escucha esto, por el hombre interior, dentro de mí, quien es ese, Jesús, dice, el que subió, el que descendió, fue el mismo que subió al cielo, para llenarlo todo, verso 11, verso 11, y él mismo, constituyó, apóstoles, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, y maestros, verso 12, a fin, de perfeccionar, a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación, del cuerpo de Cristo, para que, para que Dios constituyó, a estas personas, para que tú y yo, fuésemos perfeccionados, ¿qué cosas es eso? para que fuésemos madurados, para que no fué, para que ya dejáramos de ser insensatos, porque vamos a ver lo que sigue diciendo, para que dejáramos de ser insensatos, para que dejáramos de ser niños, por ende, cuando tú veas a una persona, que no está creciendo espiritualmente, hay muchas personas que dicen, estoy en un proceso, mentira, eso es una supuesta, manipulación de Satanás, en ti mismo, escuchen esto, si Dios te constituyó, te constituyó, para que fueses perfeccionados, en la iglesia, para que crecieras espiritualmente, para que dejaras de ser niño, próximo verso, dice, hasta que todos lleguemos, a la unidad de la fe, y del conocimiento del hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, próximo verso, dice, para que ya no seas, ¿qué? ¿un hombre? para que ya no seas niño, dice, niño, fluctuante, llevado por doquiera, de viento, de doctrina, esa palabra viento, que aparece ahí, para el original, lo que aparece es, por cualquier espíritu de doctrina, están acá, por cualquier espíritu de doctrina, dice, por estratagemas de hombre, que para engañar, emplean con astucia, las artimañas del error, ¿quiénes son estos? hermanos míos, son los del mundo, Pablo no se está refiriendo, a los del mundo, Pablo se está refiriendo, a los ministros de la iglesia, a las que para engañar a la gente, emplean con astucia, las artimañas del error, yo he visto en muchas iglesias, y parece un mover de Dios, y no es de Dios, escuchan esto, que están, el predicador predicando, está dando una exhortación, manipulando el sentimiento, y la mente de los demás, y la gente, tú ves como toda la iglesia, se levanta a poner dinero en el altar, eso parece un mover de Dios, pero eso no es de Dios, están acá, si ustedes estudian la historia de la iglesia, usted nunca va a encontrar en la historia de la iglesia, ese tipo de predicaciones, la predicación de la iglesia, es Jesucristo, la predicación de la iglesia, el ángulo principal, tiene que ser, Jesucristo, y dejar de tanta filosofía, cuando el Espíritu Santo, es verdad, que viene a nuestras vidas, nos llena con poder, nos llena con gloria, amén, pero no es para lo que ellos quieren predicar, amén, supuestamente, te están predicando una verdad, pero no es una verdad, tengan cuidado, próximo verso, próximo verso dice, sino que siguiendo la verdad, ahora mira como el apóstol Pablo, en el versículo 15, dice, sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos, en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, cuando te dicen amén, entonces, de qué manera, es la única, que tú creces, en verdad, si te predican un error, si te predican, algo que aparenta verdad, escuchen esto, y usted, no conoce las escrituras, usted, va a, entrar en un error, y un engaño, estamos acá, por eso es que la tarea, que el Señor nos ha dado, a todos, escucha esto, escucha, es conocer, las escrituras, porque cuando tú conoces, las escrituras, automáticamente, que tú escuchas, a alguien predicando, tú dices, eso es mentira, y Dios te ha dado autoridad, para pararte delante de él, y decirle, eso es mentira, si es que el Señor te mandara, y decirle, eso es mentira, cuando tú dices amén, y no podemos tener miedo, en decírselo, ¿sabes por qué? porque si agrado al hombre, ya no agrado a Dios, están acá, amén, conozcamos cada día, hermanos míos, la verdad, amén, la verdad, la tiene una sola persona, amén, entendamos que significa la verdad, poder discernir, ser sensato, ser prudente, eso es verdad, amén, pero en el conocimiento del Hijo de Dios, no en lo que los hombres creen, no en lo que los hombres predigan, no en lo que los hombres creen,